La dieta BARF es más que una moda, es un estilo de vida para tu perro. ¿La has probado? La dieta BARF es una forma de alimentar a tus perros con alimentos crudos. La dieta BARF significa Alimento Crudo Biológicamente Apropiado y se basa en la idea que los perros deben de comer una dieta natural y no procesada similar a la que comerían en la naturaleza. La dieta BARF incluye carnes crudas, huesos crudos, frutas y verduras frescas, algunos suplementos. Y la idea es que los perros obtengan todos los nutrientes y vitaminas que necesitan para de forma natural, sin aditivos y sin ingredientes procesados. Los beneficios de la dieta BARF son los siguientes. Incremento la energía y la vitalidad de tu perro. Pelo brillante, también fuerte y sano gracias a los ácidos grasos provenientes de la carne cruda. Eso también hará reducir su olor corporal, porque te va a oler menos tu perro. Va a reducir su mal aliento y esta dieta va a evitar la acumulación de sarro en sus placas dentales. Va a fortalecer el sistema inmunitario y tendrá cubiertas todas sus necesidades con las vitaminas y ácidos grasos y minerales que tu perro arregle. Mejorará su sistema digestivo, al ser un elemento natural, se aprovecha más de nutrientes, reduciendo gases y haciendo menos heces en lo normal y menos oloroso. Mejorará su hidratación, ya que esta dieta tiene alrededor del 70% de agua y no tener que procesar alimento seco. Se va a reducir el estrés de los riñones y del hígado también. Va a evitar el sobrepeso, ya que el alimento es alto en proteína y grasas, además que es baja en carbohidratos, lo que no requiere tu perro. Al eliminar químicos y alimentos posesados, nuestros perros y gatos reducirán sus problemas de salud viviendo sanos durante mucho más tiempo. Si te interesa este estilo de vida para tu perro o gato, mándame un mensajito y con gusto te podemos ayudar.